Voy a platicarles un poco de la experiencia de Diana Gabriela Girón Reyes. Ella es ingeniera civil, consultora ambiental, es también auditora ISO 19.011-2018 con enfoque en calidad ISO 9001-2015, nivel avanzado. Tiene un pensum cerrado de una maestría en ingeniería sanitaria con especialización en aguas residuales y en desechos sólidos. Parte de su experiencia laboral ha sido auditora o es auditora de empresas del gremio turístico, hoteles, restaurantes, turoperadoras y transporte turístico. Es auditora del sello Q de INGUAT. Es auditora también de áreas protegidas y parques arqueológicos con el sello Q verde de INGUAT. También es auditora del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad SICS y también de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana. Es asesora y capacitadora en los temas de turismo sostenible, desarrollo sostenible, sustentabilidad, salud y seguridad ocupacional, manejo de desechos sólidos y buenas prácticas ambientales, dirigidos a guías de turistas, guardarrecursos y empresas del gremio turístico. Es catedrática del curso de ingeniería ambiental. Ingeniera, bienvenida. Ella va a estar con nosotros colaborando, apoyando al sector y compartiendo sus conocimientos y experiencia, dictándonos la charla que lleva por nombre Innovación, la reinvención del turismo post-COVID. Le doy la más cordial bienvenida a todos. Y por último, de la presentación, por favor, yo les quiero pedir ahorita en este momento que todos apaguemos nuestros micrófonos y apaguemos nuestra cámara. Esto va a ayudar a que la ingeniera tenga una mejor resolución y al mismo tiempo un mejor audio para todos ustedes. Muchas gracias y las dejo a ustedes con la compañía de la ingeniera Dayana Girón. Gracias, ingeniera, muy amable. Puede iniciar usted su charla, por favor. Buenas tardes cada uno de ustedes. Ya veo que hay saludos, desde saludos hasta que nos escuche el audio. Entonces, yo no sé si ya todos nos están escuchando bien. También yo les mando saludos, les mando saludos desde Gela hasta Ren, que ahí ya vi sus saludos. Sí, sí, sí tienen audio. Liliana dice no, no tiene audio. Entonces, sí se escucha. También ahí me dice la compañera Sol. Pero sí, ya yo creo que la mayoría sí está escuchando. Entonces, vamos a iniciar la charla de hoy por respecto a la innovación, la reinvención del sector turístico post-COVID. Muy bien, gracias por los saludos. Vamos a iniciar con relación a las enfermedades que han existido durante algún tiempo. Y entonces empiezo con este tema de las enfermedades. Y como ustedes vieron en mi currículum, la mayor parte es acerca de sostenibilidad. Y a nosotros como el Seiyokun nos han prohibido todo el tema del duroport, las pajías. Pero, ¿alguien se recuerda por qué se inventó el duroport o por qué se inventaron las pajías? ¿Qué enfermedad hubo para que se dieran las pajías o el duroport? Sí. Y se recuerdan por qué se inventó el duroport. ¿Alguien sabe? ¿Qué empezaron los vasos desechables, los platos desechables, las pajías desechables? ¿Qué tipo de enfermedad ocasionaba que yo podía ingerir con una pajita? y vos piensas, ¿por qué no podía yo ingerir con el vasito y poder tomar algo? Y después tenía otra persona y podía tener algún tipo de germen, ¿saben qué enfermedades había? Hepatitis, ¿hay más? Hepatitis, tuberculosis, las enfermedades hasta como la gripe, varicela, olea. Entonces, enfermedades sí han existido, pero a veces como que olvidan un poco este tipo de situaciones. Ahora, la otra situación es que el COVID lo han declarado como una epidemia. Entonces, ¿qué es una epidemia? La idea de que es una epidemia. Bueno, es solo por un sector. Exacto, empezaron de que sí era pandemia, que sí era epidemia, enfermedad que ataca a un número de personas en un momento durante un tiempo. Sí, la epidemia al final es porque en un sector, todos los países nos vemos juntos, entonces vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades que han existido, pero que nosotros como continente americano no la habíamos tenido tanto como la que actualmente se está viviendo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del SARS. A grandes rasgos, el SARS fue una enfermedad que se definió también en China. Ellos también vivieron todo el tema de la cuarentena, todo el tema de las mascarillas, y ellos tienen muchos protocolos de salud. Y cuando vino el COVID, ellos ya sabían manejar este tipo de situaciones, pero a nosotros nos atacó por diversas situaciones. Entre ellas, el gobierno que tenía los Estados Unidos en ese entonces, era el gobierno de Obama. Entonces, lo que él hacía era demandar a algún tipo de científicos que fueran a investigar la enfermedad, y luego cuando ya sucedía acá a nivel americano, en Latinoamérica, él ya sabía cómo curarla. Entonces, era a través de sus científicos, mientras que tanto este gobierno no fue así. Con el ébola, esta es otra enfermedad que también fue de origen de un animal, y atacó lo que fue el continente de África. ¿Alguien sabe la diferencia entre el COVID y el ébola? ¿Por qué alguna diferencia entre el COVID y el ébola? Las dos son... ¿Habían escuchado del ébola? ¿Habían escuchado del ébola? ¿Por el aire? Ajá. ¿Será que se contagia directamente? ¿Al segundo día ya tienen los síntomas? ¿Sí? Es una gran diferencia. El COVID, lo que tenemos actualmente es de que nos podemos contagiar más rápido. ajá pero tiene un 80% de que cause la muerte entonces es más peligroso el ébola pero es menos contagioso pero hay epidemias y demás entonces en estas dos epidemias que les acabo de mencionar también estuvo la de vih también ha estado la gripe española que muchos han dicho eso a nosotros no nos tocó atender la gripe como como dice no nos tocó atender turismo con la crisis del ébola porque al contrario nosotros no lo teníamos y entonces los turistas nos buscaban a nosotros no sé si ustedes se dieron cuenta en esos años que fueron estas enfermedades en esos continentes con nosotros venían más turistas al contrario ahorita todos estamos en cuarentena no hay vuelos en comparación del joven coronavirus y entonces nos atacó ustedes si se dan cuenta hemos estado en cuarentena hemos estado con campañas de quédate en tu casa por el tema de que es contagioso ya que tiene una estadística que puede contagiar a 1.3 personas esto quiere decir que por lo menos dos personas se contagian y que es una progresión avanzada es decir de que se contagia dos y así se va haciendo más grande la situación como en guatemala como en muchos países no tenemos una infraestructura sanitaria adecuada para atender a tantas personas enfermas es por eso para que estemos en casa y que no podamos reproducir el virus verdad pero ahora nos ha tocado y yo hablaba precisamente ayer con una persona yo le digo mire se quedó el virus y van a venir más pandemias epidemias de enfermedades y demás pero entonces nosotros nos tenemos que seguir preparando verdad desde que si nuestra casa es una casa cómoda para quedarnos y poder trabajar tener teletrabajo tener una computadora entonces y también se ha quedado para que nosotros nos podamos preparar para futuras enfermedades es decirte que durante este tiempo podría ser dentro de 15 o 20 años se podría dar otra epidemia o otra pandemia antes se daban más esporádicamente o no lo mirábamos o nuestro sistema de salud o nuestra ciencia había mucha inversión y por eso muchos científicos apostaban a poder investigar un poco de coronavirus y los síntomas son fiebre si estos porque me lo han contado las propias personas que lo han tenido si se puede curar en su casa las situaciones que aquí en Guatemala hablo de mi país de Guatemala toman a las personas que lo tienen o que no tienen síntomas y las llevan al parque de la industria o las llevan al hospital provisional de hecho el hospital provisional de Quetzaltenango no es hospital solo es encamamiento no está considerado como un hospital pero sí para que las personas se puedan recuperar lo podrían hacer en su casa siempre cuando alguien la atendiera directamente pero muchas veces nos pasa que nuestra cultura es bueno salgamos entonces no hay como un seguimiento el gobierno sí tiene protocolos en función de las personas que se están haciendo las pruebas de hecho las llaman les dan el seguimiento de hecho les preguntan cómo están y si ya tienen síntomas muy graves las llevan y esto sí se puede ver entonces ¿por qué hablo de la fiebre? ¿por qué tenemos que tener todo el tema de un termómetro en nuestra casa, en nuestra empresa en donde estemos, ¿verdad? durante la conferencia les digo ¿qué tipo de tips podrían tener ustedes? ¿o qué implementos deberían de tener ustedes para cuando reaperturemos el tema del sector turismo? el tema de que darle un seguimiento a las personas que tienen un coronavirus o con mi propia comunidad también tendríamos que tener nosotros dentro de la empresa es un tipo de protocolo que se debería de llevar más adelante vamos a seguir viendo esta situación y como les comentaba hay 196 países y todos tienen coronavirus menos donde hay isla y menos Corea del Norte entonces todos tenemos las mismas condiciones ahora también si vamos a tener una baja en relación a todo el aspecto económico nosotros no lo mismamos podríamos decirlo como América esto pasó desde octubre o noviembre en China después fue en Europa y ya cuando llega a Europa llega con nosotros el virus empieza aquí en Guatemala empieza como un virus que las personas viajaron a Europa y lo traen a Guatemala después cambia porque ya Estados Unidos y México tienen muchos contagios entonces nosotros somos un país en donde estamos muy cerca de estas fronteras y tenemos el tema de inmigrantes o el tema de que tenemos mucha relación con estos países vecinos y se está dando el caso ¿verdad? también ustedes se pueden dar cuenta ahora que ya se han vuelto casos comunitarios y también de que el virus está también por el tema de tráfico de el 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 mercadería van a México la compran y vienen y ya tienen el virus entonces eh es un virus que está que 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 se ha quedado por eso es que no salimos y voy a hacer la comparación ahora con Costa Rica Costa Rica lo que tiene es de que ellos eh sus sus protocolos también empezaron a cerrar fronteras y demás pero su vecino que es Nicaragua le eh no tiene controles y entonces se pasa al país de Costa Rica pero Costa Rica ya empezó a tomar medidas por ejemplo en transporte que no se lo pueden ingresar y demás entonces esto nos ha afectado a todos a nivel eh internacional y por ende turistas internacionales ahora como bien comentábamos y hemos escuchado en algunas entrevistas eh que eh nosotros como país vamos a tener una recuperación de turistas nacionales es decir nuestros turistas nacionales le tienen que apostar a ir y descansar en los hoteles como estar en los restaurantes eh y poder consumir producto local por eso es de que mucho es la campaña consume local para que reactivemos la economía entonces los primeros turistas que vamos a recibir son los nacionales y eh necesitamos también que ellos se adapten a las nuevas reglas del juego los internacionales tendríamos que esperar a que las aeronaves también tendrían exacto la prioridad es el turismo interno para las reactividades ¿verdad? yo lamentablemente escuché que no le tenían como mucha confianza al turista nacional y sí de hecho el turista nacional hay que educarlo como ven desde donde colocar la basura entonces hay que educarlo hasta que lleve la mascarilla hay que educarlo en nuestros protocolos que vamos a tener porque este tema es un tema también cultural y nos va a tocar enseñarle a la gente hasta lavarse las manos entonces vamos a seguir con las diapositivas y seguimos con que ya no hay turistas internacionales y tampoco van a haber turistas en masas es decir que si ustedes ven el transporte lo han quitado y si antes el bus era para 60 personas ahora tenemos que reducirlo al 50% también todo el tema de que en el bus los aires acondicionados y demás y también el tema de que el turismo en masa ya no lo vamos a ver entonces este es un artículo que yo leí y es acerca de España acerca de Europa y lo que nosotros podemos aprender de lo que ellos ya están haciendo porque tenemos una ventaja y la ventaja es de que Europa ya abrió y Europa ya se está adaptando en el caso de los Estados Unidos estaban entre que si habrían entre que no habría pero muchas comunidades se pusieron de acuerdo y cerraron y han hecho protocolos y por ejemplo hay muchas empresas que tuvieron que cerrar antes de que el mismo presidente lo dijera México pasó algo muy similar entonces decían bueno aprendamos de los otros países pero Europa ya empezó con esto y entonces ellos ya le están apostando un turismo rural y el turismo rural es un turismo que se dedica también al tema de la comunidad y y esto en parte me alegra porque es parte también de la sostenibilidad y entonces vamos a ver que durante esta charla voy a hablar acerca también de la sostenibilidad como es que todavía seguimos con este tema no lo dejamos atrás al contrario lo vamos a ir fortaleciendo y es que se va a reforzar los turistas van a buscar todo el tema de bienestar de yoga de meditación van a seguir buscando nuestras playas van a seguir buscando Panajachel este lo hermoso que tiene de todo el ambiente que tiene Guatemala entonces y eso me alegró este año la Organización Mundial del Turismo ha declarado el año del turismo rural y entonces sí y con dice aquí Soledad sí tiene sus ventajas y desventajas como en todo ¿verdad? cuando nosotros estamos hablando de turismo también vamos a encontrar algunas desventajas pero entre las ventajas es de que vamos a poder apoyar a nuestras comunidades y es parte de la sostenibilidad recordemos de que hay tres ejes de la sostenibilidad que es social que es la comunidad económico que es toda la plata y lo ambiental y entonces con este turismo vamos a apoyar directamente a nuestras comunidades por eso es que también nosotros tenemos que darle un seguimiento a nuestra comunidad claro acá nos comenta Omar que es una oportunidad de potenciales turistas que que esparcimiento y tenemos esa ventaja ¿verdad? que al final de cuentas nosotros como país tenemos mucha naturaleza y muchos climas y microclimas ahí vamos a leer el lengua acerca de este tema si hablamos de sostenibilidad estamos hablando también de que vamos a satisfacer nuestras propias necesidades garantizando el equilibrio y también garantizando que nuestras generaciones futuras tengan dichas oportunidades ¿sí? hay tres ejes que tres objetivos que vamos a cumplir en esta etapa del COVID miren que es salud y bienestar yo siempre comento de esto de salud y bienestar en este caso aparte de las enfermedades que tenemos recuérdense que nosotros somos un país que siempre hemos tenido enfermedades por ejemplo mencionaban que el cólera y demás recuérdense que nuestras aguas no son potables y aún así beben agua de chorro y esa agua de chorro pero produce a veces algunas enfermedades ¿qué es lo que pasa? que nosotros como guatemaltecos ya tenemos algún tipo de barrera mientras que los extranjeros por eso es de que se enferman ¿sí? y es lo mismo y va a pasar lo mismo cuando con esto del COVID entonces ¿qué es lo que va a buscar un turista es sentirse bien viendo donde hay países que son saludables ¿verdad? y entonces nosotros también tenemos que garantizarle que va a tener un bienestar dentro de nuestro país y también al turista nacional ¿verdad? porque es nuestro cliente recordemos que también el turismo forma parte del sector económico y es un sector que produce un trabajo decente y un crecimiento económico hay países en que en que su primer rubro económico es el turismo en Guatemala estamos en la tercera la cuarta posición en que el turismo es la primera era las divisas entonces no se siguieron una baja pero por ejemplo yo siempre menciono esto que cuando vienen muchas remesas y nuestros restaurantes están llenos de personas ¿verdad? pero es por eso porque se les está viendo toda esta situación con relación a las divisas ¿verdad? ahora bien Ingrid Barrios me pregunta que si hay fecha para abrir el país en turismo Ingrid díjese que para que para que no no cortar la pregunta bueno si es escuchado fechas probables porque si se dan cuenta ayer teníamos 247 casos de coronavirus y entonces esta semana si son semanas en que el gobierno diciéndonos que es en su casa es por eso que la mayoría de nosotros está en su casa y el sector turismo también ha tomado estas medidas de acuerdo a cómo nos estemos moviendo es probable probable y lo mencionaron ayer el director en una entrevista lo mencionaron en la prensa aquí el 15 de julio pero es dependiendo de cada uno de nosotros ¿verdad? y cómo va haciendo la situación entonces ahí ella me pregunta esto que si hay fecha para abrir el país al turismo probable pero lo primero es turismo interno pero estamos preparados sigamos con la conferencia ¿verdad? vamos a seguir con la conferencia con esto sí también depende de cada gobierno y de cada población ¿verdad? entonces sigamos ustedes tienen un trabajo y un trabajo decente y un crecimiento económico y por último es todo el tema de infraestructura y que ahorita vamos a ver estamos en casa que estamos haciendo pero no nos han cortado las ideas y estamos para ver qué podríamos trabajar para nuestras empresas en este tiempo de cuarentena podemos ver muchas y entre estas está lo que es un medio de comunicación y habla acerca del coronavirus y que hay cuatro R vamos a hablar de las cuatro R en relación a reacción resiliencia rebote y reinvención me pareció una fórmula interesante y esta es para todas las empresas y las vamos a tomar en cuenta para el tema del coronavirus primero la reacción ya nosotros venimos vimos y ahora nos toca nosotros reaccionar pero con acciones si toda reacción lleva una acción y entonces este ahora nos toca reaccionar siempre cuando tomemos en cuenta que la resiliencia como dicen la pasada es recuperarse el tema de estar en casa de protegernos a nosotros de proteger a nuestra familia pero nos toca también el momento de venir adaptarnos y recuperarnos ante esta situación que estamos viviendo y aquí hablábamos acerca del rebote hay una estadística de que las empresas crecen de un 10 a un 15% en sus utilidades cuando hay un tipo de recesión entonces ustedes ahorita estamos en un tipo de recesión un tipo de crisis lo hemos vivido antes sí lo hemos vivido antes con pandemia sin pandemia también lo hemos vivido cuando a estados unidos le da un estornudo a nosotros nos da una gripe en el lado económico entonces no es la primera ni la última vez que nos va a pasar cómo se inventó más esta está la y es no es lo más no es no es el tiempo de que los trabajadores tenían para el momento de trabajo si querían todo rápido así muy bien también después de una crisis surge una de las comidas rápidas este antes sólo era toda la comida era europea las videos pero los americanos querían algo de ellos también que fuera rápido y que fuera fácil de llevar y traer algo similar nos está pasando y miren me encantó de esa figura de automóvil porque este que ha pasado con nuestros restaurantes porque las comidas rápidas si tienen autoservicios y nuestros restaurantes no tienen autoservicios entiendo de que tal vez el concepto no era pero también han visto de que tenemos que resurgir y tenemos que ver qué ideas podríamos tener verdad entonces está aquí va otro tipo coloquemos autoservicios o coloquemos un stand donde sea un intercomunicador puedan ir con la orden y ya regresan con la exacto como pegos bill de la zona 4 así se escribe entonces es muy similar en estacionamientos y también podrían hacer este tipo de situaciones verdad también tomen en cuenta de que la gente ahora quiere comodidad si entonces quiere que le llegue todo a su casa donde esté entre que menos contacto tengan con las personas mejor en que hasta lo del manejo del dinero ahora con tarjeta de crédito y demás entonces también podrían hacer o bien sea acá me decía otro compañero que también el servicio en las carretas sí porque no lo hacen miren que también el tema de franquicias ahora yo no sé si ustedes han visto pero aquí en quetzaltenango están diciendo vamos a traer la comida de tecpan entonces también el tema de servicios diversificando entonces también entonces todos añoramos ay pero miren una longaniza de aves tecpan de las tortillas con queso y por qué no las traen y por qué no se vuelven una franquicia o bien sea hay algo que sea más cómodo para las personas recuerden que todos hemos estado en cuarentena y entonces tenemos algo algo fácil verdad la reinvención y es que al final nos tenemos que adaptar a estos cambios ya sea que haya sido por algo negativo o ha sido por algo positivo pero nos vamos a tener que reinventar verdad entonces si vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros y vamos a arreglarlo y la potencializarlo dentro de nuestro plan estratégico yo no sé cuántos de ustedes se proponen metas cuando están finalizando en el año y empieza el otro año y metas como porque yo digo que la persona que tiene una empresa también puede bien sean su la persona como tal también pueden manejarlo de la primera la persona después la empresa se pusieron propósitos también tenían propósitos y dice blanca ahí estamos también como personas de como empresa tenían propósitos y a través del cobit no les cambiaron sus metas y sus propósitos pues es momento de yo les traigo acá que el tiempo que lo podrían hacer es a partir de tres meses para que ustedes siempre vengan y vayan viendo cómo está la situación ya no sólo local sino también de una forma global y es que en el diagnóstico yo no se les ocurrió colocar en octubre o noviembre del año pasado que íbamos a tener una epidemia o una pandemia como el COVID yo no sé quién lo colocó y si lo hizo y si no lo hizo es momento que lo hagamos entonces bueno ya venía bien el COVID y ahora qué vamos a hacer eso es mi diagnóstico tengo debilidades amenazas fortalezas y tengo oportunidades verdad entonces miremos cuáles son nuestras oportunidades que podríamos tener hay otras situaciones siempre estoy hablando de la planeación estratégica en relación a que tenemos misión visión mis valores si mi visión o mi entre mi visión es tengo que mi le voy a apostar pero tomen en cuenta que ahorita los turistas nacionales son los que van a hacer que recupere mi empresa entonces miremos como estamos con mi visión miremos también el tema tecnológico lo tengo en mi en mi visión o no lo tengo o por ejemplo los valores los valores tengo seguridad tengo higiene tengo no cuidar si miremos si también tengo eso y si no replanteémoslo no es tan mal solo es de que le vamos a dar un giro al negocio y es de acuerdo a cada una de las necesidades que tengamos entonces miren bien su misión miren bien su visión y miren sus valores porque siempre vamos a tener algunas metas y algunos indicadores de éxito nosotros en el sello con siempre les decimos que sean medibles alcanzables que no se exageran que tengan un tiempo en cuanto tiempo quieren recuperar lo que ya perdieron y cuáles son sus metas si ya saben cuál es su punto de equilibrio y cuánto personal tienen que contratar cuánto personal tienen que tener en su empresa para que cumplan con el punto de equilibrio si mis meseros saben por qué no los meto en otro perfil como motorista si le compro una moto lo podría hacer eso podríamos tener otro tipo de situaciones siempre sí háganlo con tiempos háganlo medible y háganlo específico dice que todo lo que escribimos o lo planteamos se cumple entonces hagámoslo hagámoslo plasmémoslo y llegamos a un plan de acción claro, hay muchos nichos de mercado pongámosle un cronograma pongámosle quién es el responsable y escribámoslo escribámoslo y planteémoslo en un plan de acción siempre sí vamos a ver qué estrategias porque en la planeación estratégica va todo el tema de sociedad y sociedad como ya lo hemos hablado y es que el turista va a seguir buscando la sostenibilidad si en el 2018 lo buscaban con un 87% ellos van a seguir buscándolo entonces todo el tema de sostenibilidad lo van a seguir el tema de salud no les estoy hablando de un turismo de salud sino un turismo de salud preventiva he visto muchos anuncios de empresas en donde nos están comentando que tienes unas carillas que ya están haciendo los protocolos y demás que empiezan una campaña también estamos de acuerdo con eso así te esperamos y ese tipo de campañas sirven muy bien para que tener una buena imagen de un turista ¿verdad? y ser una salud preventiva recuérdense que nosotros como guatemaltecos y hablo de mi país tenemos el tema correctivo en salud me duele el estómago y voy al doctor no tengo medidas preventivas tenemos que tener una salud preventiva ahorita ¿quiénes están haciendo una salud preventiva en su casa? está haciendo ejercicio está tomando vitamina C todo lo que tiene que ser preventivo para cuando nos digan que salgamos ¿verdad? miren no le tengan miedo a la ciencia y esperemos que Guatemala le apueste a la ciencia Costa Rica nos está ganando lamentablemente esto pareciera a los partidos de fútbol en que íbamos ganando primero Guatemala pero ahora Costa Rica le invirtió a la ciencia y hasta la cura y demás pero miren también están los jóvenes viajeros los milenios los milenios tienen y ahora todos tenemos el celular pero los milenios están siempre en el celular y ellos buscan el turismo entonces es muy probable que nuestros turistas sean jóvenes viajeros y hoy precisamente cuando me recordaba que hoy precisamente estamos celebrando el día de la biodiversidad y Guatemala tiene una diversidad ya lo comentaba yo ¿verdad? qué especies, climas no es lo mismo en Pana no es lo mismo en Xela y ahí me mencionaban y Zaval miren que Zaval no es lo mismo el calor se los prometo ni el chipichipi el año pasado estuve por ahí pero tenemos diversidad y aprovechemoslo día de largo también me están comentando y la innovación entonces va a sufrir cambios estructurales y tomen en cuenta de que por ejemplo los eventos algunos eventos no se van a dar este y ya vimos que el turismo va a ser rural y demás entonces y va a haber algún tipo de tecnología turistas jóvenes un turismo seguro como parte de innovar el turismo sí sí esa es una afirmación y entonces yo aquí les coloco cuatro aspectos que tendríamos que ver y entonces está higiene tecnología distanciamiento e infraestructura yo creo no creo los compañeros como Blanca Soledad y Héctor ya comentaron en sus conferencias anteriores pero solo es para tener un referente acerca de las medidas de higiene que deberíamos tener nosotros desde el sello siempre lo pedíamos coloque un rótulo de lavado de manos haga protocolos de higiene pero ahora se va a ir intensificar más entonces protocolos de higiene personal también que se laven las manos si antes no lo hacía ahora tienen que hacer sí o sí a los clientes proveedores y a la comunidad entonces ¿por qué la comunidad? porque son parte de nuestro equipo ¿verdad? nosotros pedíamos que el personal fuera de la misma comunidad entonces también tenemos que ver que las las personas siguen estos protocolos la rotulación y demás y la desinfección entonces esto en el 2020 nos están enseñando a lavar las manos en 20 segundos sí nos están ayudando aquí dice como parte de la reinvención puede ser reestructurar las cadenas de servicios no solo dentro de nuestras regiones sino también en una región a otra comentar para cumplir estos protocolos se les va a capacitar a las familias platicábamos antes de esta conferencia que siguen las capacitaciones hay muchas capacitaciones y hay que dosificar entonces ¿qué sirve y qué no me sirve ¿verdad? entonces busquen ustedes cuáles van a aplicar en el futuro miren que eso lo empecé a hacer yo de una forma personal yo me ingresaba a cualquier capacitación pero sí mi capacitación de protocolos de higiene y salud me sirve anótense nosotros como InWeb estamos viendo la posibilidad de seguir con más capacitaciones entonces sí podríamos ver esto y poder comentarle a los compañeros en que sigan ¿verdad? y ahí Vivi esté atenta a nuestras páginas ¿verdad? el tema tecnológico se queda ¿sí? el hecho de que aprendimos y me tomo en cuenta a usar un aula virtual para dar clases a mis alumnos y por ejemplo esta clase que estoy dando nos dieron una capacitación en una hora sí lo tuvimos que aprender bajo la marcha entonces nos va a tocar como empresarios también aprenderlo hay software y ¿qué van a quedar? un software es por ejemplo una aplicación y un hardware le tenemos que apostar a la computadora si no lo teníamos lo tenemos que hacer si no teníamos POS en un 2020 y estamos pidiendo tarjetas de crédito y de débito lo tenemos que comprar software alguien me decía también de que hay que ver qué diagnóstico se tiene que hacer para ver las necesidades con relación a la tecnología no todos los software los necesitamos pero hay aplicaciones por ejemplo para repartir comida y ahorita por ejemplo a las 5 es el toque de queda pero los únicos que se pueden mover son los que aplicaciones como Hugo o Globo a mí como que pido el servicio me cobra 16 que sale pero ustedes si les conviene si no ustedes también podrían ver la posibilidad de tener una aplicación para repartir comida o un número de WhatsApp comida también lo pueden hacer ¿verdad? también todo el tema de tour virtuales yo no sé si ustedes han visto pero yo le comentaba a un compañero le vi la foto en una foto 360 de de unas instalaciones también lo podrían hacer ¿verdad? entonces también podrían hacer todo el tema de tour virtual de de su restaurante de su hotel de algún lugar donde ustedes hayan visitado y hayan tomado foto nuestras cámaras tienen muy buena resolución y podrían hacer algún tipo de tour virtual después seguimos con marketing digital acá dice si tiene contemplado algún sello o logo para o logo que se pueda adherir a nuestro material promocionar los que ya tenemos sello y six tenemos protocolos establecidos y solo es de adecuarlo a lo que el ministerio de salud apruebe vamos a ver yo creo que es Oscar no 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 Guillermo por lo menos ahorita protocolo o algún sello para promocionar los que ya tienen sello los que ya tienen el sello y six en sus promocionales o en sus páginas pueden colocar el logotipo siempre y cuando vaya con todos los alineamientos del uso de marca entonces tomen en cuenta eso ¿verdad? entonces se pueden comunicar con las compañeras de fomento turístico para que ellas les puedan apoyar en ese sentido ¿verdad? pero si se puede usar los logotipos si se puede dar un acompañante al uso de marca del sello y de six porque los six mandan un reglamento donde nos dicen cómo se puede usar la marca y vamos a un marketing digital recordémonos de que teníamos un margen tradicional y en donde estaba producto precio plaza y promoción lo mismo tenemos que hacer en un marketing digital entonces yo si les digo de que apuéstenle a la era digital con lo que ¿qué producto están vendiendo? ¿qué precio? ¿en dónde y cuál es la promoción? muchos de nosotros estamos compartiendo dicha información pero no va directamente esto ¿verdad? porque a veces tenemos que especificar es de antigua es de retableo es de la ciudad de Guatemala entonces entonces específicen por lo menos estos cuatro rutas recuerden que es producto precio plaza y promoción además de eso miren que a veces tienen campañas de publicidad pero también les voy a dar un tip yo a veces cuando hago campañas de mis redes es de que les digo a mis compañeros miren por lo menos a cinco pueden comentar o darle like o ustedes mismos dentro de su página hagan promociones para que su página pueda tener movimiento y que las personas les den like entonces visitan su página y si es una fanpage de Facebook recuérdense que pueden pagar recuérdense que pueden tener un tipo de promoción pueden segmentar y sigan porque las personas quieren ver si ustedes siguen y si siguen en redes sociales ustedes pueden mantenerse ¿verdad? y pueden tener al grupo y es que también en redes sociales estamos hablando de Facebook Twitter e Instagram miren Facebook a pesar de que tiene una gran plataforma sigue y sigue innovando ¿qué innovó? y tiene una sala se quedó en la cuarentena viendo como pasaba no al contrario innovó en un que es me importa y ahorita en una sala y ya muchos pueden conversar también en Facebook está Twitter está Instagram está YouTube miren en YouTube también ustedes pueden hacer campañas y ahí aparecían los guatemalcicos una se hagan videos desde su casa vienen y le dicen a alguien que hagan el enlace del video suban a las redes sociales y díganle a sus compañeros que lo compartan para tener este tipo de movimiento para que la gente siga diciendo bueno todavía están los guatemalcicos y vayan y únanse ¿sí? decía nos dijeron que no nos reunamos pero no nos dijeron que nos podíamos unir entonces es momento de unirnos el distanciamiento social nos dicen que tiene que ser 1.5 de nuestro distanciamiento y miren cómo lo hace ese café tienen los tubitos de la cabeza y mide para no medir cuánto es de un metro a un metro miren el distanciamiento la otra figura que ustedes ven es de una empresa de comida rápida y ya está marcando su distanciamiento social también tomen en cuenta donde hay salones y dividan el área del salón nosotros pedíamos ocupación máxima entonces era el área pero ahora dividanlo dentro de 1.5 metros y ahí es la capacidad máxima de su de su salón en infraestructura miren lo que hicieron los holandeses yo no sé cuántos han compartido eso en sus redes sociales pero les colocaron una estructura de vidrio y ahí tienen hasta un tipo de escena romántica y demás aprovechen ustedes que tienen áreas verdes yo ahí les digo que en relación de la infraestructura uno es poca iluminación poca ventilación alfróngaras y los aires acondicionados miren yo y mis compañeros no me dejarán mentir pero a mí no me gustan los aires acondicionados y cada vez que doy una conferencia presencial digo eso no me gustan los aires acondicionados y prefiero la ventilación natural es el mejor método para que el virus se esparce los aires acondicionados es un cúmulo de 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 bichos le digo yo de virus de y entonces eviten los aires acondicionados la poca iluminación como ventilación hace que el virus crezca entonces por eso es de que dicen que hasta los enfermos se tienen que trasladar a un área donde haya dejo estas figuras y tengo tres preguntas que veo que no veo y que infiero que ven de ahí que ven de esas figuras no me digan que no ven nada no me digan que no ven mi pantalla todos con mascarilla ajá prevención sí distanciamiento mejor control y distanciamiento exacto distanciamiento perfecto ellos también cerraron sus puertas esa playa la muralla china disney cerró sus puertas un lugar seguro ellos igual que nosotros cerraron sus puertas eso es lo que infiero eso es lo que asumo eso asumo que pasó sí todos cerraron y aquí en la muralla china el primer día que abrieron la muralla china eso se volvió una locura las personas ahora y aprendieron de sus errores y nosotros tenemos que aprender ahora hacen una presita eso se lo recomiendo a los hoteles a los restaurantes que hagan una presita y todo el tema del distanciamiento todo el tema de miren campañas con mascarilla hagan campañas con mascarilla hagan campañas de que están usando los protocolos de distanciamiento y digan que es un lugar seguro y más que decirlo hay que hacerlo porque vamos a salir y esas fotografías fueron cuando nos dijeron bueno vayan a comprar y miren esa es la terminal aquí en Quetzaltenango le da una tristeza ver tanta gente tanta aglomeración todos con mascarilla y diversas mascarillas y el otro es otro mercado donde cumplen con el distanciamiento y manejan todo el protocolo de salud y seguridad ocupacional en relación con COVID le miden la temperatura antes de ingresar le dan gel entonces los guatemaltecos vamos a salir vamos a salir que si yo hago una encuesta y les digo a mis compañeros que si quieren ir y viajar y todo esto y regresar si queremos todos pero como ustedes como empresarios como empresas están adaptándose a esto aparte de hacer los protocolos por escrito háganlos también en su empresa dentro de su empresa hagan el distanciamiento miren cuantas mesas tienen no usen el 100% de capacidad hagan la diferenciación si la diferencia de separar y de todo la verdad sí lo que aquí comentan allá en cafetos entonces eso les dejo eso les dejo como inquietud nos tenemos que acomodar a lo nuevo normal porque nuestra vida normal que teníamos no sé si este año lo recuperemos pero este es lo nuevo normal entonces yo les dejo con esto el turismo se levantará si se va a levantar y será más sostenible mientras tanto sigamos con la campaña con quédate en tu casa y también este les dejo esto y como decía acá solo aparece el número pero dependerá de nosotros y acatar la norma que se va a ir estableciendo sí bastante y también algo de acuerdo a sus necesidades y a su establecimiento este mientras que no haya vacuna o cura tendremos que adaptarlo a las medidas a las nuevas medidas normas de prevención y aunque haya cura o vacuna sigámonos lavándonos las manos desinfectando nuestro celular la computadora y demás ay gracias Bessa gracias Indira Blanquita también muchísimas gracias yo no sé si tienen alguna duda algún comentario yo número de teléfono con mi correo electrónico este y a ustedes gracias por participar en estos buenas ideas y seguimos apoyando sí nosotros seguimos apoyando en que mientras estemos en cuarentena trabajemos e innovemos y no se nos han acortado las ideas gracias Álvarez usted me comenta creo que por el momento no tengo dudas y y también también equipo de en Guarata sí exacto bueno si quieres esperamos a ver si no ponen algunas preguntas ahorita los participantes por favor hoy están tímidos creo que Omar ya me escribió y también saludos a San Marcos yo el año pasado estaba allá con ustedes saludos hasta San Marcos sí hay una evaluación gracias Blanquita para los que quieran tener una constancia dice aquí Dayana quisiera preguntarle que si por parte de Inguadi del ministerio se me fue la pregunta pero aquí la regreso quisiera preguntarle si por parte de Inguadi del ministerio de salud van a publicar protocolos a seguir a nivel de turismo sí el ministerio de salud más que todo el Ix está también en este tema de protocolos de salud se les puede enviar también en Inguad también ya está trabajando en los protocolos pero yo le le recomiendo Ingrid que trabaje en sus propios protocolos lavado de manos desinfección todo el tema de sus clientes proveedores como a qué horario van a llegar sus proveedores van a tomar también pero si les vamos a brindar algún tipo de material como Inguad sí ayer el director lo estaba comentando y de hecho se está se está trabajando ahí ya está la la evaluación por si alguien la quiere tomar podría compartirnos la presentación sí yo se los comparto a los compañeros de Inguad y ellos me hacen favor de compartir la verdad si quedaríamos acá dice alguna proyección sobre el transporte turístico por ejemplo los colectivos miren la proyección que le podría decir es de que ya no vamos a estar con la capacidad máxima en los buses y toma en cuenta todo el tema de desinfección todo el tema de de control de temperaturas los aires acondicionados y que estábamos hablando de que hay un turismo rural y ya no va a ser de masa entonces van a ser grupos pequeños y de 10 personas por lo menos eso es lo que se está previendo ¿se estará haciendo algún tipo de reclutamiento para tomar se estará haciendo algún tipo de reclutamiento para poder contar con un banco de instructores que puedan replicar los protocolos específicos prestadores de servicios turísticos si van a tener como una base de datos de nuestro de nosotros como instructores si se va a tener ¿verdad? si se tiene una base de datos de hecho el lenguaje ahí tiene la base de datos de nosotros buena pregunta Luisa ¿cuál era la enfermedad por la que surgieron los desechables? si el cólera todo el tema del cólera también la hepatitis también y ahorita que habló usted de desechables miren hay un manual del ministerio de ambiente con el manejo de desechables también entonces por eso es que surgieron los desechables si era de que yo no comparto el mismo vaso porque me puede dar hepatitis y Virginia muchas gracias e Ingrid también muchas gracias por la información estamos a las órdenes si ok ingeniera muchas gracias de verdad que nosotros como en Guate yo personalmente muy encantado con estas charlas porque a veces por ejemplo el tema parece repetitivo pero la moda ahorita es el COVID-19 entonces pero toda la información pues es excelente y yo creo que también todos los participantes que escucharon pues van a estar muy pendientes de hacer todos esos cambios y esa reinvención esa reconstrucción esa innovación de la atención a los turistas ya sea internos o extranjeros y esto obviamente pues va a reactivar también la economía del país hay que tener un poco de y muchas gracias ingeniera muchas gracias a los participantes ahí ahí el licenciado Guillermo Cuellar que está ahorita conectado también estaba me estaba solicitando que les hiciera se les informara de una capacitación que que él está proponiendo juntamente con otra con una institución con una ONG pero ahí están pendientes por favor porque ahorita honestamente y le digo yo al licenciado Cuellar ya se lo mandé a mi jefe para que él lo vea y al mismo tiempo pues autorice la que esta capacitación se lleve a cabo entonces ingeniera yo pues no no está de más agradecerle nuevamente y para todos los participantes ahí está puesto el link para que osque por ejemplo en el caso de los guías necesitan renovar su carnet estas charlas en el momento de que responden el cuestionario y lo envían pues ya es una manera de que nosotros sepamos de que ellos estuvieron en esta en esta charla y obviamente se les va a dar su reconocimiento o su constancia de que participaron yo les agradezco mucho de verdad ingeniera otra vez gracias y gracias a todos los participantes a todos los participantes